Porque estamos comprometidos. Ya nos seguimos al plan. ¿Y tú? De todo depende. ¡Súmate! Coloque el material de los laboratorios en su lugar. De todo depende encontrarlo. ¡Súmate! Porque la seguridad es importante. De todo depende. ¡Súmate! Que tu actitud no minimice el equipo. ¡Maximízalo! De todo depende. ¡Súmate! No debieras con tus acciones. Integra tus esfuerzos. De todo depende. ¡Súmate! Porque entre sumas y restas, no restes el mobiliario. De todo depende. ¡Súmate! Lo que están haciendo, jóvenes, es muy importante. Están delimitando áreas comunes de áreas de trabajo. Aplica la práctica responsable de los laboratorios. De todo depende. ¡Súmate! Porque de todo depende. ¡Súmate! ¡Súmate!